Hey, ¿cómo están mis amigos a un nuevo video? Gracias por darle click a este video Gracias por tener la curiosidad sobre este tema Detrás de cada canción, de la canción We Belong Together Es una canción que la verdad me ha gustado muchísimo Como resultó ser Y me ha sorprendido que a personas también les ha gustado esta canción Esta canción, luego luego lo pensé escribirlo en inglés Yo busqué pistas de rap o algo así en YouTube Y me ha aparecido esta pista Y el título, a veces hay productores que le ponen el título a las pistas en YouTube Como para darnos a nosotros una idea O también lo que han sentido los productores cuando han hecho este tema Entonces, en sí, este tema estaba llamado así en el YouTube Porque el productor que lo hizo, pues ha pensado No, pues a mí me suena así y lo voy a llamar así ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Y bueno, no, la verdad es la única canción donde dejo el título El mismo título We Belong Together En este caso, porque la verdad, pues sí, le queda muy bien Le queda perfecto Porque en las demás canciones que he escrito y todo eso Ha tenido, por ejemplo, un título Yo qué sé Por ejemplo, hay un tema por ahí que hice Que el título en YouTube era un título bastante triste Y yo lo convertí en un poco más no triste O sea, no está triste el título Algo así ¿Me entienden cómo me... Me... Pim, pam, pim, pam Bueno, a lo mejor creen que estoy loco O a lo mejor no me entendieron Eh, trate de lo explicar lo mejor posible Pero bueno Entonces, ese título me ayudó a... A partir de ese título me ayudó a escribir lo demás Eh, yo no tardé tanto en escribirlo Luego luego se me vino la idea La melodía también se me vino luego luego Solo el problema era practicarlo muchas veces Porque la verdad, yo no canto en inglés Ni rapeo ni inglés Porque es... Prefiero hacerlo en español Pero me divierto también haciendo cosas diferentes Entonces, en este caso, pues obviamente es en inglés Y lo practiqué muchísimo antes de grabarlo Eh, dos días me tardé en grabarlo Y en editarlo, eh, sí... Creo que sí le puse un poco de autotune en el coro Si no me equivoco Me tardé probablemente dos días, tres días Lo cual es una semana completa en esta canción Se les envié a varios compañeros Sam, si estás viendo esto Gracias por escuchar esa canción Fue hace mucho A lo mejor ni te acuerdas Pero tú fuiste uno de los primeros que escuchó esa canción en inglés Y me dijiste que te ha molado Te ha gustado Te ha encantado Te ha gustado mucho Y yo me quedé como, wow, ¿es en serio? Ok, perfecto Pues bueno Entonces también se lo envié a otra amiga Y también le ha gustado Y dije, ok, pues parece que hasta ahorita No hay ninguna edición o ninguno Que tengo que hacerle a la canción Ninguna edición que le tengo que hacer en la canción Así que perfecto Así lo dejamos por lo mientras El concepto de esta canción me ha parecido muy bueno Me ha gustado La letra me gusta El coro me aparece muy bien Muy bien Me gusta mucho el coro Yo creo que sí, es un poco pegadizo En esta canción usé un poco de inspiración Un poquito de inspiración por ahí Al escribirlo usé un poco de inspiración Pues en mi vida amorosa también Pero un poquito Solo un poquito Lo demás fue como Fue como fantasía Fui creando la historia Fui creando la historia Yo me imaginé Pues yo qué sé Me imaginé un poco de dos personas Que esas dos personas son de diferentes rasgos Diferente nacionalidad Diferente todo Diferente todo Entonces de ahí como que me inspiré también Pero también a la inspiración De lo que yo he vivido Algo así Más o menos De mi vida amorosa Entonces también le agregué un poco de eso Pero la mayormente de inspiración Vino sobre de mi creación De mi fantasía De mi creación De una historia Que me imaginé De dos personas muy diferentes Y que sus familiares No quieren esa relación Que porque pues No está Como que Como que no es normal En la cultura O en sus familiares O algo así O sea Algo así O sea Te imaginas hasta dónde fui Para escribir esta canción Me estás recibiendo Estás Sí Por esos rumbos me voy Por esos rumbos me voy Y pues en este caso Pues en ese rumbo Me fui Para escribir esta canción Y pues fue en inglés también Aparte Y si un día Hubo un día Donde dije Qué tal si hubiera sido En español O algo así O tal vez Cambiarle un poco de la letra En español Por si me queda Pero no lo había No le encontré forma Entonces mejor lo dejé Así la canción Y así lo saqué Y la verdad es que Le ha recibido Buen feedback No sé cómo se dicen En español En este momento Me voy a checar Cuántas visitas tienen Creo que tiene como 50 O sea No está mal O sea 50 personas Escuchando mis canciones Es una bendición Ok sí We belong together En audio Nada más Tiene 83 visitas Lo cual es increíble Agradezco mucho A quien le haya dado Clic a esa canción En audiovisual Tiene más de mil visitas Se me ha olvidado De esto tío Wow increíble Tampoco es de que Mil visitas Naturales Si se podría decir Porque Hay unas canciones Que le metí promoción Para que tuvieran Más exposición Acancé a personas Que tal vez No vivan aquí Localmente O en este país Creo que fue mucho Que le metí promoción La verdad es que No pagué tanto Pero hay unas canciones Que sí le metí promoción Porque yo creí Que tenían potencial Y aparte Son canciones Que me gustan mucho Como por ejemplo Esta La de We belong together Pero no Toma ese ese número Me parece bastante loco Pero sí La verdad No pago promoción Para tener más visitas Esa no es la idea Ni el objetivo Si no pago promoción Para que simplemente Tenga exposición A otros lados Y para que la gente Diga Que le aparezca ahí La canción Y diga Oh mira Ok Me gusta No me gusta Lo que sea ¿Sabes? Entonces por eso Es que a veces No muy seguido Pero en este caso Pues dije No sé Tengo ahí Un dinero guardado Pues vamos a usarlo Para promocionar Algunas canciones Así que Quiero dejar claro en eso No es por visitas Eso es lo menos Es la exposición Para que la gente Voltee y diga ¿Qué es este tipo? ¿Quién es ese tal Juan Robles Que canta en inglés Pero después En español Y que rapea Y canta Y después te sale Con un merengue Y que un rap Y un rock Y pim pam pim pam Ok chicos Eso ha sido Un poco detrás De la canción We belong together Un poco simple No es tanto crazy No es tan loco Pero si les ha gustado El video Por favor Por favor Por favor Ni te suscribas Si eres nuevo O sea No te pido nada Nada más te pido un like Si, si Un like Es todo Si te gustó el video Ya está Nos vemos en el próximo Detrás de cada canción Bye